Ahí está Pisculici para darle a la pelota, sacará con pierna derecha, viene el centro, pelota al área, peinó contra su sector Mejía, se va al córner, córner que lleva, ¿qué número? Es el séptimo para River. Va a sacar esa pelota Pisculici, sacará con pierna izquierda, ahí está para darle a esa pelota Pisculici, le pegará el balón, nos tapan, se paran, nos tapan, no les piden, no nos dan bola a los chicos maleducados. Sacará esa pelota, va contra el área, viene el centro, cabezazo, gol, 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 gol de Mercado, gol, gol, gol de River, gol de River, gol de River, gol de River. Pisculici, se durmió Nacional, no marcó Alexis, no marcó Najera, Mercado, para caer que River además de tener algunos plateístas maleducados, tiene un jugador polifuncional, tiene un jugador excepcional, que con sus limitaciones, va con el corazón y la cabeza en la mano. Gabriel Mercado, a los 10 minutos del segundo tiempo, el mercado del gol, el mercado de los huevos, el mercado de la zanahoria, el mercado de la cabeza, el mercado del éxtasis, el mercado de la pimienta, el mercado de lo que hay que poner, Mercado, le rompe el arco a ese buen Armani. River tiene uno, Nacional nada. En el momento más complicado, Mercado solucionó los problemas, gana River, los méritos los hizo en la primera parte. A veces la pegada de Pisculici, a veces la participación del menos pensado, te soluciona problemas cuando no encontrás el fútbol. Va a sacar Pisculici con una marea humana, saltando delante, trato de percibir a Armani, me pongo de pie, si juego a los que están atrás, ¿qué quiere que haga? Va a venir el centro, viene el centro de Piscu, varios saltan, Pesela, ¡GOL! 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 estaba en las pelotas detenidas, estaba en el balón de Piscu, estaba en la cabeza de Pesela como estuvo en la de mercado, River no está bien con la pelota, River está bien de la cabeza River está con Pesela en las alturas, River juega en una nube de campeonato River aparece arriba como Pasarela cuando cabeceaba River aparece arriba como Marchetti cuando cabeceaba River aparece cabeceando tan fuertemente como los remates de Bernabé Ferreira River y Pesela, Pesela y el gol, 14 minutos River por Pesela tiene 2, Nacional nada Calcado a la jugada anterior, Pisculici, esta vez Pesela, otra vez al mismo palo Armani que vuela y no llega, golazo de River que está ahí, a punto de ser campeón Lo dicho, la llave del partido lo tenía Pisculici, la gente de River está de la cabeza Y la toca, corta Alexis y juega para Cárdenas Y tengo 46-40, serán 47, serán 48, qué carajo importa Va a jugar esa pelota por el medio Bernal, Bernal la toca al medio La viene buscando Guisao, la cambia para Cardona Cardona va por el último avance de Nacional Lo marca Banchoni, segurísimo la tira al costado Es lateral favorable al equipo de Nacional Se van a jugar supongo un minuto más Es lo que me parece, baja el humo rojo y blanco Cantan los jugadores de River en el banco de suplente Los jugadores en la cancha le dicen al referí Eh, maestro, queremos ir a festejar, ya está Lateral que va a ser en el costado, Bocanegra Nacional no quiere saber más nada El más grande sigue siendo River Play ¡Ganó River! ¡Ganó River! ¡Ganó River! ¡Ganó River, campeón de la Copa Sudamericana por derecho propio! ¡Ganó River, campeón de la Copa Sudamericana! ¡Y todos a buscar el abrazo! ¡Y Gallardo que mira para arriba! ¡Mamá querida! ¡Y ahí está River en un córner! ¡Festejando! ¡Vaya a saber con quién, no! ¡Pero ahí están todos en un festejo loco! ¡River, campeón de la Copa Sudamericana! ¡Y la invasión no se produce porque está todo bien controlado, parece! ¡Ingresan los impresentables jerarcas de la Conmebol! ¡Que van caminando como buitres hasta la mitad de la cancha para la entrega de la Copa! ¡Mientras el fútbol, la realidad del fútbol, se queda con el festejo de River en un costado de la cancha! ¡River, la banda roja, el millonario! ¡River el de la máquina! ¡River el de Vidí, el de Labruna, el de Ramón Díaz! ¡River el de tantos técnicos y jugadores! ¡River el de Alfredo Di Stefano! ¡River Play, tu grato nombre! ¡River Play, un equipo con prosapia! ¡Dería un querido colega en algún tiempo! ¡Ahí está saltando en un rincón River Play! ¡Canta el millonario! ¡Mirando las alturas, tirando puñetazos al aire! ¡Señoras y señores! ¡En una noche de diciembre! ¡Cuando el día se corresponde con lo que alguna vez fue la vuelta de la democracia a la Argentina! ¡River ha querido ser de su pueblo! ¡River hizo dos por Mercado y por Peser en el segundo tiempo! ¡Nacional no hizo! ¡Lo escuchamos a Gallardo! ¡Claro!